Si dices que no me quieres, si dices que no me quieres, si dices que no me quieres, igualito es para mi Amores tengo besos, si dices que no me quieres, si dices que no me amas, igualito es para mi Amores tengo besos, mi cariño tengo besos, igualito es para mi Amores tengo besos, mi cariño 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 tengo besos, si dices que no me amas, igualito es para mi Consentimiento y amor ¡Oiga de siempre! ¡Luz Nelly! ¡Oh! ¡Nelly! ¡Solo para ti, ¿sí o no? ¡Escúchalo! Si dices que no me quieres, si dices que no me amas, igualito es para mí, igualito es para mí. ¡Igualito! Si dices que no me quieres, si dices que no me amas, igualito es para mí, igualito es para mí. Amores tengo besos, de cariño tengo besos, que me quieran como soy, que me amo. Amores tengo besos, de cariño tengo besos, que me quieran como soy, que me amo. ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Salud, salud, salud! ¡Sírvete lleno! ¡Brítalo por su cumpleaños de semáforo! ¡Claro que sí! ¡Para todos los generos santineros! ¡Arriba, arriba, arriba, salud, salud, salud! ¡Sí, sí! ¡La familia Puro! ¡La gente hermosa de Lórez! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Luz Nelly! ¡Vamos, Luz Nelly del Busco! Si dices que no me quieres, si dices que no me amas, igualito es para mí, igualito es para mí. Si dices que no me quieres, si dices que no me amas, igualito es para mí, igualito es para mí. Amores tengo mis 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 Como soy y que me amamos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para mi gente linda de Suele, Perú! ¡Arriba, arriba, arriba, Cusco! ¡Arriba la familia Crispe! ¡Los amigos de Santiago! ¡Feliz un díaño! Amores tengo de Suele, cariño tengo de Suele Que me quieren como soy y que me ama el corazón ¡Los amigos de Santiago! Amores tengo de Suele, cariño tengo de Suele Que me quieren como soy y que me ama el corazón ¡Baila, baila, bailalo así! ¡Gosa, goza, gozalo así! ¡Bailalo así! ¡Gracias! ¡Familia Cochano! ¡Hobras y mujeres bailando! ¡Hobras y mujeres gozando! ¡Hobras y mujeres bailando! ¡Baila así! ¡Se goza así! ¡Se baila así! ¡Se goza así! ¡Se baila así! ¡Lo maté, se ven, lo maté, se ven, sí, güey! ¡Dónde sigan los menis! Pero que bonita se baila ¿Dónde están los cheneros? ¿Dónde están los cheneros? ¿Dónde están los cantineros? Báilalo, gozalo, báilalo así Báilalo, gozalo, báilalo así Báilalo, gozalo, báilalo así Bonita a la noche Eso, eso, eso Todo suena, saca el grito, bonita La gente que sale, bonita ¡Arriba! ¿Dónde están los cheneros?